La realidad nacional que hoy representa Notimex inició en 1968 como una aventura en la que cuatro jóvenes empeñaron su esfuerzo. El mismo año que Checoslovaquia sufría invasión por la desaparecida Unión Soviética, Vietnam era víctima de bombardeos indiscriminados y los movimientos estudiantiles se extendían desde Europa hacia todo el mundo, incluido México, que albergaba los Juegos Olímpicos de la Paz. Cuando todo esto empieza, el gobierno mexicano toma la decisión de crear una agencia de noticias para contrarrestar lo que en México se decía, para desmentir los infundios. Y recuerdo claramente una tarde que nos llamó el secretario y nos dijo, muchachos, el gobierno mexicano va a tener su propia agencia de noticias. vayan a insurgentes, ubiquen un local, contraten dos, tres pisos y yo les envío los muebles en los próximos días. Entonces, nos quedamos impactados, íbamos saliendo de la oficina y nos dijo, ah, antes que se vayan, se va a llamar Notimex y su lema va a ser imagen de México en el mundo. Francisco Fonseca Notario como director de redacción al lado de Jesús Terán en la Dirección de Información, Enrique Herrera como director general y Rolando Ortega, quien le sucedería iniciaron este sueño que legalmente quedó constituido el martes 20 de agosto en los pisos 7 y 10 de Insurgentes Sur 1700 en la Ciudad de México. Bueno, la primera que recuerdo obviamente fue la Olimpiada del 68. México empezó a tener problemas muy difíciles y teníamos que contrarrestar todo esto y afortunadamente la Olimpiada salió avante, pudimos cubrirla toda debidamente, Notimex la cubrió con tres o cuatro personas, ese fue el primer evento que cubrió Notimex ya profesionalmente. Yo recuerdo que fuera de la ciudad salí yo por primera vez en noviembre de 1968 a cubrir la última reseña de los de los festivales cinematográficos en Acapulco. Ese fue el primer evento que cubrió Notimex fuera de la ciudad. Escasas herramientas y equipo limitado no fueron obstáculo para la incursión televisiva. El noticiario se llamó Teleperiódico Notimex el día y salimos al aire el primero de enero de 1969 a las 10 de la noche. Notimex empezó a crecer porque empezamos a contactarnos con otras agencias. Entonces firmamos un contrato con EFE y EFE empezó a proveyernos de sus cables que eran muy buenos. Recibíamos cables de la AP de la UPI pero eran sin contrato o sea, eran los que mandaban ellos al aire. Los recibíamos en el viejo teletipo que teníamos también y también recibíamos en español cables de China de la Xinhua de Jijiprés de Tokio de Tanyug de Yugoslavia de la DPA de Alemania. Notimex era para nosotros una como una aventura juvenil cuando nos designaron para ir para crearla. Y luego se convirtió en un sueño para nosotros y queríamos y quisimos hacerla una realidad. Y 50 años después Notimex no es una realidad es una gran realidad nacional. ¡Suscríbete al canal!